Despertó hace días en el hospital Le descubrirían un gran mal Tal parecería que no puede ver Esa la cicatriz es lo marcado Están salvándolo y curándolo Arrancándole el dolor Mientras corren y respiran Las agujas del reloj Esta nocheciendo en la ciudad Pasando las máquinas están Ya van eligiendo víctimas nuevas Y vampirizando el lugar Y dejan al humano Solo el ciego hasta el fin Y cambiar su pasado Eso queda así Eso queda así Eso queda así Y dejan al Y despertad Y no verme Así parece esta más genial Nadie escucha ni puede ver Sigue siendo La solución La paz final Todo vuelve a comenzar Controlando las máquinas del infierno Y dejan al humano Y dejan al humano Solo el ciego hasta el fin Y cambiar su pasado Eso queda así 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 Gracias por ver el video.